Gracias. Bueno, después de un corte que hemos tenido, ¿su nombre me dijo? Brenda Estefanía Tula. Bueno, Brenda Estefanía, le fueron a pedir al techo a la municipalidad, el intendente rápidamente ha dado respuesta, y bueno, cuénteme, ¿cómo vivían antes? Bueno, yo antes tenía un ranchito de madera y tarimba, y se me llovió un montón, y yo fui a pedirle al, ¿cómo se llama?, al intendente que me ayudara, si me podía ayudar con el techo, y fui levantando mi casita. Bueno, y hoy tiene un hermoso espacio para sus hijos, con techo como corresponde, y bueno, gracias al intendente que ha podido resolver este problema, ¿es así? Sí, se lo agradezco mucho y tengo dos nenes. Bueno, intendente, gracias por siempre estar con los más necesitados. No, no, gracias a vos, Copito, y bueno, Estefanía, tiene dos hermosos hijos, estamos en el barrio Bajo Vega, para que la gente se ubique, está el barrio AT2, detrás del barrio AT2 está Inocencio Vega, y ahora, detrás de Inocencio Vega, está el Bajo Vega, que está acá cerquita, estamos al río Quinto. Estamos con la monituario, estamos colocando iluminación, mejorando las calles, haciendo boleto gratuito, castraciones, vacunación de los animales, así que bueno, poda correctiva, limpieza, y aprovechamos la oportunidad también, porque la parte de desarrollo social, que Juli trabaja, hemos mejorado y ayudado a cinco familias para mejorar las condiciones edilicias de cada casa, y para que no pasen frío, obviamente que antes se llovía, pero hemos visto que es un trabajo completo con los bloques que nosotros estamos fabricando, y también, bueno, aislantes, las chapas nuevas. Bueno, está hermoso acá, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí, es un trabajo que hacemos permanentemente, desde que asumimos hasta el día de hoy, son más de 180 techos que hemos hecho, desde la pandemia, ¿no?, desde el momento, y bueno, y la verdad que estamos, esto es lo que nos llena el alma, el corazón, o sea, aparte de trabajar por el medio ambiente, por la cultura, por el arte, por las obras, por bacheo, iluminación, también tenemos un trabajo muy importante de la parte social, que a veces no se ve, pero que lo hacemos permanentemente todos los días, y bueno, y este barro que también, que hemos venido varias veces, y seguimos viniendo. Bueno, usted lo prometió cuando empezó la campaña, y bueno, hoy se ven los resultados positivos en cada barrio, en cada lugar, y bueno, a través de desarrollo social, trabajando con Juli, con las casas, es algo muy arduo, y es algo que también a uno lo alienta, de poder estar, intendente, trabajando por los que más necesitan, y en este caso, los chicos, ¿no es cierto? Sí, estamos yendo a todos los barrios, mañana les vamos a mostrar en el Feliciano Sarmiento, también trabajando, que estamos con una obra importante de iluminación y de bacheos, y bueno, pero hoy estamos acá, en este barrio, vamos a estar todo el día, son casi más de 20 familias, tengo entendido, así que, por el relevamiento que hicieron el equipo de desarrollo social, y bueno, vamos a seguir trabajando, de la periferia a ese centro, como dice el gobernador siempre, sobre todo para las que los más necesitan, vamos a estar, y bueno, y habrán visto también que estamos con todas las obras importantes de toda la ciudad. Exacto, también tenemos que comentarle a toda la gente, que, bueno, están trabajando con los techos, y se van a hacer 5 techos acá, intendente, ¿puede ser? En este momento vamos a visitar ahora 5 techos que ya hemos hecho, a 5 familias, en total, desde que empezamos la gestión hasta ahora, hemos hecho más de 180 techos, y los bloques entregamos, porque hemos puesto en funcionamiento la bloquera municipal, por propia, obviamente, administración, y estamos produciendo alrededor de entre 600 y 700 bloques por día, que nos ayuda para completar esto. Bueno, muchas gracias, intendente, gracias, Juli, por siempre estar, bueno. Bueno, ya le está pidiendo, ya le está pidiendo. Bueno, gracias, señora, muchas felicitaciones, que le pase lindo. Yo le agradezco todo el desarrollo, los chicos que me vinieron a techo de la brigada, y al intendente, le agradezco todo. Una cosa para resaltar, son personal de desarrollo social del municipio, que vienen a colocar el techo, y también nuestros compañeros beneficios del plan de inclusión social. Con ellos estamos haciendo el trabajo. Ah, importante. Así que el desarrollo social de la provincia, nuestro gobernador de la provincia de San Luis, también nos está ayudando. Nosotros aportamos los materiales, todo, y bueno, en conjunto, no venimos y se los entregamos los materiales, venimos directamente y se los colocamos. Está muy bueno un eslogan, tu techo para tu casa, ¿no? Exactamente. Y vamos a dar algún programa, por un baño digno. Por un baño digno, le vamos a hacer los baños a todas las familias que nos tengan. Bueno, felicitaciones. Bueno, tiene una casa hermosa, ¿eh? Felicitaciones, señora, y bueno, hermosos sus hijos. ¿Cómo te llamás vos? Valentina. Valentina. ¿Estás contenta con la casita nueva? Bueno, bueno, me alegro. Bueno, Valentina está contenta con su nueva casita. Ah, y vos, bueno, ¿cómo te llamás? Moisés. Moisés, ¿y a qué escuela vas? A Logra 69. Bueno, ¿y vas bien? Sí. Bueno, me alegro, Moisés. Cuídate mucho, qué nombre que tenemos, ¿eh? Bueno, y acá, miren, todo lo que es la nueva construcción de este techo, y de esa manera está totalmente aislado para que la gente que vive acá pueda estar tranquila y no tener un techito de nylon como en este momento estamos viendo. Seguimos transmitiendo a través de las fanpays. Ahí el intendente. Saluda a Moisés. Gracias, señora. Bueno, Juli. Un placer. Un placer. Igualmente. Un placer que va a ser. Siguen el intendente, sigue visitando el barrio aquí. Bajo Levega. Estamos transmitiendo a través de las fanpays de FMLatina. Chao, mi viejo. A través de las fanpays. Ahí sale el intendente de la casa. Mira, guapito, vení. Sí. Sí, da un beso. ¿Qué era tu sueño? Un fútbol. Mirá. Ay, le regalan un fútbol. Qué bueno. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Vas a jugar ahora? Sí. ¿Te gusta la pelota? Bueno, hermoso. Bueno. Dale un beso al intendente, ¿ver? Qué lindo. Bueno, me alegro. ¿Estás ayudando a la escuela? ¿Estás ayudando a la escuela? ¿Estás ayudando a la escuela? Uy, sí va. Hola, 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 hola. Bueno. Seguimos trabajando a través de las fanpays de FMLatina, haciendo esto en el punto nueve. Con cinco casas nuevas que van a ser los techos fabricados y de esa manera ayudar a los que menos necesitan. Y algo muy bueno y productivo que se van a hacer también en este lugar, se van a hacer baños. Se van a hacer baños para, obviamente, ayudar a los que más necesitan. Sí, ha tenido. Directamente. Bueno. Hola, Ramírez. Sí, sí. Por ahí en la casa. Y también le voy a preguntar... Le vamos a hacer también los baños. El espinal tiene los baños y le hacemos los baños, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Ah? Sí, porque yo no... ¿Te lo daron ya? Sí, me anotó ella, me anotó. Tranquilo. Bueno. ¿Vamos firme? Bueno. Ahí vamos a regalar. Bueno, ¿qué le hacen los pedidos? Yo no pido un plan para mantener el barrio limpio. Y bueno, que yo le pido. Pero hay un equipo... No, no sé, se desarmó el equipo. ¿Se acuerdan? Se hizo el canal, el espacio verde que nosotros vivimos. Viste que yo vine y la otra vez. Cuando vine la otra vez acá... Sí, ya doblé seis meses. Cuando duraron tres meses, maduramos. No, pero hay chico trabajando. ¿Qué pasó? No, ninguno trabajando ahí. No, no. Voy a decir que yo no, yo no, yo no quiero ni chapa. No, no, ahí vamos a reactivar. Porque hay una persona que está acá. ¿Ves? Sí. Si yo vine, ¿sabes de verdad? ¿Vos veremos? Claro. No, el canal. Ah, sí. Que ahora el canal... Bueno, viste que el canal está siendo nuevo. Sí. Ahora es para evitar que no se nos va a... Claro, encima también lo presenté. Seguro que hay que hacer una placita acá. Nunca, nunca llevo el material que nosotros les va a repetir. Igual. Bueno, pero el trabajo está... Yo tengo entendido... Porque se han peleado entre ustedes y no limpiado. Por eso es el tema. Bueno. Ahí depende... Y los padecidos, se pusieron los padecidos. Bueno, ahí son los padecidos. Sí, sí, son cosas que... Bueno, te cuento, te cuento que el intendente va a hacer baños nuevos. No solamente los techos, sino para toda esta familia del barrio va a ser, no solamente los techos, sino los baños nuevos. Ahí estuvimos visitando una señora que se le hizo toda la construcción del techo y ahora le hacen cinco baños nuevos y cinco casas van a techar completamente. Muy bueno lo que está sucediendo aquí en el barrio Bajo de Vega. Está bien. Bueno, seguimos transmitiendo a través de la fanpage de Femilatina en este lugar donde se está poniendo iluminación, se están arreglando las calles, todo a través de la MUNI en tu barrio. Muchísimas gracias a todos, seguimos. Vamos a hacer lo que están pidiendo los vecinos, podemos mostrarlo. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos, seguimos. ¿Cuál es el inspector que vino y que los trataron más? No, 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 no. Están solicitando los vecinos, vamos a ver si podemos dialogar con alguno de ellos. Bueno, están solicitando ahí, está el intendente y están solicitando, bueno, mejoras y arreglos para el barrio, que hoy el intendente... Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué nombre? Parzola María Gladys. Bueno, ¿cómo está el barrio? Sí, le falta mucho al barrio. ¿Qué le falta? Iluminación, todo eso, cloaca, agua, todo eso. Y seguridad también. ¿Y en este momento ha llegado la iluminación? Sí, ha llegado, pero por ejemplo acá falta un foco, dos, tres focos faltan acá. Y todo lo que es de abajo de la Marogalá. Está bien. Bueno, recién el intendente nos comentaba que le va a hacer los baños nuevos. Sí. Y los techos nuevos, aquellas casas que necesiten, que tienen nailo o tienen tablas como las tarinas. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo lo ve usted, señora? Sí, lo veo muy bien. La gente que necesita lo veo muy bien. Claro, usted tiene, usted vive ahí en la esquina. No, yo vivo acá en la esquina. Ah, acá en la esquina, del otro lado. Sí. Acá está en la esquina, ahí vivo yo. Ah, una hermosa construcción tiene. Sí, sí, sí. Bueno. Mi hijo me dejó todo hecho. Qué bueno, qué bueno. Y ahora van a poner la iluminación, decían el intendente. Yo lo único que necesito es el trabajo y piso un problema de capacidad. Perdón, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, siguen pidiéndole a los vecinos, al intendente, luz, siguen pidiendo limpieza. Y bueno, aunque se ha levantado un viento bastante fuerte, aquí directamente desde, estamos en el barrio Bajo de Vega y los chicos chochos con la pelota que el intendente les ha traído. Bueno. Bueno. Ahí se va el intendente. Y bueno, con todos los pedidos que se vienen realizando acá en el barrio. Y de esa manera, el tema de salud, lo que pasa es que de salud no es nosotros, no es la autorización, nada más. El tema de salud es privada, normalmente tienen que hacer un voto. Sí, sí, somos padres, sí. Claro, pero me han ido todavía. Estamos con el intendente municipal, Marcelino Fronteras. Intendente, estamos en el Bajo Vega, que se llama este lugar, por la calle Pirker, Extremo Sur. Intendente, cuéntenos acerca de las mejoras que van a realizar en el sector. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, estamos, como decía, el barrio Bajo Vega, para que la gente se ubique detrás del barrio Ate. Después está el Inocencio Vega. El Bajo Vega son más o menos alrededor de casi 30 familias, donde estamos haciendo limpieza, relevamiento, iluminación. Algunos temas sociales puntuales, de los cuales, hoy en este caso, vamos a visitar a cinco familias que le hemos hecho el techo, le hemos hecho las instalaciones, y le vamos a hacer también los baños. Dentro del programa que vamos a lanzar, dentro de poquito, con el gobierno de la provincia, por un baño digno. Y bueno, estamos, la mejoración de todos los servicios, estamos usando todos los requerimientos de los vecinos. De paso, también hacemos la poda correctiva, limpiamos cada uno de los terrenos, hacemos castraciones, vacunación. La munición de tu barrio hoy se instala acá, así que vamos a estar todo el día trabajando acá, y de paso, escuchando todos los requerimientos. Bien, ¿cómo es este sistema de un baño digno? ¿Cuántos baños hay que realizar y cuál es el monto de inversión? ¿Cuáles son los bares que van a...? No, 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 no. Pero la idea es, ya que estamos trabajando, desde que empezamos la gestión, hasta ahora, hemos hecho casi 180 techos, es mejorar también la calidad en el sistema sanitario. ¿Y en el relevamiento, cuántos tienen que hacer o cuánto tienen previsto hacer más $1? Y lo que pasa es que venimos por barrio y hacemos relevamiento, la mayoría cuenta con un baño, algunos no lo tienen. Y en esa circunstancia, en casos especiales, obviamente que los trabajadores sociales hacen un relevamiento adecuado. y bueno, consideramos que si hay que hacer el baño, no estamos haciendo eso. Muchas gracias. Bueno, Intendente, la gente muy contenta con todo lo que está sucediendo, con los baños, con los techos, con la iluminación que se va a poner y de esa manera ayudar a quien menos tiene. Sí, la verdad que es una política como así, nos ven que estamos trabajando en los complejos de estación, en la zona centro, igualmente venimos también a trabajar sobre problemas. Acá estamos, a una cuadra, no, perdón, a una cuadra, ya estamos. Bueno, somos 30 familias que venimos a trabajar, asistiendo, no es la primera vez que venimos, también se está haciendo una obra importante, como todos saben, acá llevamos una cuadra, una cuadra en la que se ha quedado todo el barrio Bate, ahora con toda la obra que se está haciendo no va a suceder eso, y no olvidemos que por acá desemboca más del 60% el desagüe privado de toda la ciudad. Pero estamos acá en este, como decía, limpiando, iluminando, trabajando en la parte social, asistiendo, y bueno, y escuchando también los requerimientos, ¿por qué no? Y porque siempre cuando uno resume un tema, surge otro. Así que, pero bueno, por ejemplo, recorrendo lo más, pero lo principal, mañana vamos a estar, como decía recién, vamos a estar en el Feliciano Sarmiento. Muchas gracias, Intendente. Gracias. Bueno, la palabra del Intendente Maximiliano Frontera y todo su equipo, nosotros seguimos mostrándoles lo que sucede en este barrio, y hasta ahora nos despedimos. Muchísimas gracias.